Padre Ramiro, muy buenos días. Muy buenos días. Un abrazo para todos allí en la mesa y para todos los oyentes. Padre, usted ha hecho un análisis, una reflexión de lo que pasa con nuestros gobernantes, con la situación que se está viviendo en la ciudad de Cali, con la marcha de aquellos que se consideran desprotegidos y que le están violando sus derechos humanos. Sí, a ver, yo quiero partir primero para esta entrevista de aclarar algo. Para que no haya confusión. Yo soy un sacerdote católico, apostólico guadalupano. No soy del clero romano, pese a que tenemos la similitud de nuestras creencias. Igual también obedecemos al Papa, pero tenemos diferencia. Entonces, para que no me confundan con la arquidiócesis de Cali y no vayan a ver molestias de ese tipo. Sí, a ver, el análisis es el siguiente frente a una realidad que están viviendo las gentes de Floralia desde hace ya unos tres años, cuando salió por el periódico El Cubo la información de que se iba a desalojar los jarillones de Floralia y todas las gentes que habitan en esos jarillones, perdón, del río Cali y del río Cauca tendrían que ser desalojados por altísimos riesgos que hay en estas construcciones por daños en el dique. Nunca llegó autoridad alguna. Esto fue en la administración anterior. Nunca quiso el señor alcalde acercarse a escuchar y ver qué situaciones hay allí reales en esos asentamientos que son subnormales, efectivamente, y que como en las ciudades de América Latina sucede, los gobiernos que sostienen y alientan con los políticos las condiciones de miseria y de pobreza y de carencia del pueblo, crean esas condiciones de miseria para luego explotarlos políticamente. Eso es lo que siempre ha habido en la ciudad de Cali, en todos estos sectores. Entonces, nuestra lucha ahorita con la gente, yo no soy vocero de ellos, yo simplemente soy un cura que tiene una comunidad allí, que se ha venido construyendo comunidad, que hay allí unos seres humanos, independientemente de qué credo tengan, independientemente de qué orientación tengan, en cualquier sentido, que van a ser ya no desalojados, sino desplazados, porque el Estado no está garantizando a dónde se van a llevar ellos con su tejido social, porque es que se está haciendo ruptura del tejido social. Simplemente se le dice a la gente, se le pagan tres meses de arriendo, luego se le entrega un apartamento. Hombre, a veces ni siquiera los arriendos y lo de apartamentos, eso son unas ilusiones. No hay, no está, no hay apartamentos. La gente en el sector de Venecia, Las Vegas, que fueron ya desplazados, yo hablo de desplazamiento, porque no hay diferencia entre lo que hace el Estado y lo que ha hecho la guerrilla cuando desplaza o el paramilitarismo. Llegan con fuerza bruta, sin nada más, sino a tumbar, golpear y maltratar a la gente. Eso es lo que se ha hecho. Entonces, el desplazamiento. Entonces, nuestro llamado, ¿cuál es? Yo acompaño mi comunidad como sacerdote. No lo hago por intereses de ninguna otra cosa, porque no me interesa. Simplemente desde el Evangelio, desde la lectura del Evangelio, yo tengo que estar con los pobres, con los humildes, con los que se sienten maltratados. Y estamos pidiendo que el señor alcalde se acerque a nuestras comunidades, que dialogue y que nos expliquen bien cómo va el tema del plan Jarillón. ¿Qué es en verdad y de fondo lo que hay? ¿Y qué propuesta tiene? Si a las gentes de los Jarillones las van a sacar a unas viviendas en las mismas condiciones que las tienen, con sus mismas pequeñas microempresas o maneras de sobrevivencia que tienen, y respetando esos tejidos sociales, no hay ningún problema. Se sale de allí. La gente no se está negando a eso. Lo que no se quiere es que se abuse, que se le mienta, y encima de todo que se amedrante a la ciudad y se asuma de responsables a ocho mil familias en caso de una tragedia. No, si hay unas condiciones técnicas que ameritan, que hay que reparar los diques o los Jarillones, porque hay unos riesgos, por supuesto, eso está obligado el Estado a hacer, pero que sean responsables en las cosas, que no le digan a la gente de Cali lo que no es, y no le estén diciendo a la gente que es que se están negociando las viviendas. ¿Cuáles viviendas negociando? ¿De qué nos hablan? Si es que la gente está saliendo a vivir en las calles, a vivir en las casas de amigos, a pagar arriendos en piezas, divididos. Es un desastre total. Padre Ramiro, ¿quiere decir esto entonces que el gobierno de Cali está engañando a los habitantes del Jarillón y a los caleños en general? Por supuesto, sí. Y lo digo con toda autoridad. Los está engañando. Primero, no ha habido ninguna negociación seria, profunda, con la gente de los Jarillones. No ha habido acercamiento en persona de quien representa la legitimidad del Estado en el municipio de Cali. Le pedimos al señor alcalde, hacer que se hagan unos consejos comunitarios en esos sectores, no solamente en los Jarillones. Mire, se vendió el Calvario, se vendió San Pascual, y no hablemos de los habitantes de la calle que viven en ese sector. Señor, hablemos de personas que por más de 50, 60, 70 años han tenido sus cargos en esos sectores. Y llegar de un momento a otro al Estado y decir esto se lo vendemos. Y a usted le damos tanto, unas cosas irrisorias para construir emporios en favor de la oligarquía de Cali. Lo que ha dicho siempre el gran profeta y maestro vallecaucano Gustavo Álvarez García Sábal, la oligarquía caleña quiere hacer lo que le dé la gana con el pueblo. Y eso es lo que ya no estamos dispuestos. Ya vemos personas, como en mi caso, como sacerdotes, que asumimos nuestro sacerdocio desde esa opción que tenemos de anunciar a Jesús como esperanza de liberación de los pobres. Entonces que no nos confundan con intereses políticos ni nos marquen con grupos subversivos o de extrema izquierda o de extrema derecha. Simplemente es a la luz del Evangelio. Ahí estamos y estamos con la gente. Estamos con la gente que está necesitando de que nosotros hablemos y de que seamos presencia de Evangelio y de esperanza. Pues Padre Ramiro, muchas gracias por estar aquí en Viva Las Noticias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Dios les guarde y bendiciones.